Hola amigos, todos los que están viendo este juego, vamos a hacer un juego... El problema que yo tengo es que estoy en casa, como todos vosotros, así que no tengo espectador para hacer este juego. Voy a utilizar a Siri como si fuera un espectador, porque voy a intentar explicar de alguna forma cómo hacer los armados para localizar mágicamente un grupo, un valor de cartas que un espectador te nombre. Entonces, si yo le digo a Siri, por ejemplo, oye Siri, dime un número del 1 al 13. Un número aleatorio entre 1 y 13 es 11. 11, bueno, 11 en la baraja serían las J, ¿no? Porque 11 es J, 12 es dama y rey sería 13. Entonces, en estas condiciones, yo tengo que localizar las 4 J que serían 11. Entonces, vamos a mezclotear la baraja de esta forma, vamos a seguir mezclando la baraja de esta forma, se mezclea todo así y a saber en esta situación, en esta circunstancia, dónde está la J. Entonces, vamos allá, vamos a cortar y recortar la baraja así, así, así y así, que estén todas las cartas mezcladas. Y en esta situación, en esta circunstancia, vamos a intentar localizar las J. Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a poner un grupo de cartas mirando hacia arriba y un grupo de cartas mirando hacia abajo, tal que así. Cartas cara arriba, cartas cara abajo. De hecho, vamos a cortar, vamos a cortar un grupito más, así, cara arriba y cara abajo. Ahora sí, es muy difícil saber dónde están las J, porque no solamente están perdidas por ahí, sino que además, pues, están algunas cara arriba y otras cara abajo. En estas circunstancias, vamos a intentar localizar las 4 J. Voy allá, difícil, vamos allá. Sin hacer absolutamente nada. De hecho, vamos a mezclar las cartas aún más, así, una a una, cara arriba y cara... Fíjate que voy a tardar un infierno, así, voy a dejarla así. Todas y cada una de las cartas mezcladas, cara arriba y cara abajo. Se puede cortar, se puede recortar. Que se vean todas y cada una de las cartas, cara arriba, cara abajo, cara abajo y cara arriba. Y ahora sí, en esta situación, con cártas mirando hacia arriba y cártas mirando hacia abajo, cártas mirando hacia abajo y cártas mirando hacia arriba, vamos a intentar localizar la J. La primera de ellas, fíjate bien, no hago nada. La primera de ellas, le decimos que se venga y ¡paf! Ahí está. La segunda de ellas, ¡paf! Ahí está. La tercera de ellas, ¡paf! Ahí está. Y la cuarta sin mirar, y la cuarta sin mirar. Fijaros bien, hago así, ¡paf! Y ahí se viene la cuarta. Ya sé lo que estáis diciendo en casa. Estáis diciendo que esto no es una J, que es un 3. Lo sé, sé que es un 3. ¿Pero sabes por qué sé que es un 3? Porque sé que no es la número 1 y sé que no es la número 2. Que es o debe ser la número 3. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Pues que la magia es ilusión, que la magia no es real y solamente existe lo que creemos ver. Si creímos ver cartas cara arriba y cara abajo, solo hay que chasquear para que ahora todas esas cartas que estuvieron cara arriba y cara abajo se pongan como al principio todas y cada una de las cartas que harán abajo. Pues ahí está. El juego de la localización a petición de Siri. Pues ahí queda el juego. Un fuerte abrazo de vuestro amigo Dani Daordi y espero que esta poquita de magia, este minutito, 2 minutos, 3 minutos, sirva para haceros pasar un ratito agradable en vuestras casas viendo magia. Así que gracias a todos. Un fuerte abrazo y un saludo de vuestro amigo Daordi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.